En una gaming house es donde todos los jugadores del club vivimos, convivimos para mejorar en equipo y trabajar juntos. Somos cinco jugadores, de los que vivimos aquí siempre tres, que somos Morio Ichi y yo, porque Ripper y Adri están en la Universidad, Adri en Madrid y Ripper aquí. Los Ripper cuando tiene días libres o tal se viene a la gaming house y Adri cuando tiene algún tipo de vacaciones, una semana que no tiene que estudiar mucho o trabajar, pues está en serio. Llevamos un par de semanas, tres semanas, intentando despertarnos entre las nueve y las diez. Estamos una horita desayunando, haciendo ejercicio, lo que sea. Y el que más tarde se levanta siempre Ichi. Pero ahora está forzándose, cambiando el horario y últimamente está despertando las diez y media, once. Así que, muy bien. Ichi y yo dormimos solos, porque si viene Ripper duerme con Ichi, si viene Adri duerme conmigo. Y luego, ahora mismo está Morio durmiendo con Whisky, el entrenador, y el manager está durmiendo las tres veces solo. Llevamos ronqueos hasta que no ha venido Iker bien, porque creo que nadie roncaba. Pero ahora Iker, que sí que ronca bastante, yo estoy aquí abajo mirando una serie con la tablet y lo escucho desde aquí. Empezó cocinando Morio, a veces yo, pero yo me cocino para mí solo, porque a lo mejor ceno un poco más tarde, un poco más pronto, lo que sea. Y normalmente siempre ha cocinado Morio, o la chica que viene a limpiar, que también a veces nos cocina. Y ahora que ha venido Iker, pues cocina en prácticamente todos los días. Le gusta y creo que no tiene ningún problema. La limpieza viene dos veces a la semana una chica y nos recoge más o menos, nos ordena el desorden. Y luego a partir de ahí, pues cada uno su habitación más o menos se la cuida, más o menos. Y luego, pues si tenemos que fregar alguna vez y tenemos que recoger porque está muy desordenado, pues lo hacemos. Lo peor normalmente es la convivencia, aunque en esta casa pues no está habiendo dicho problema así. Uno de los problemas es que somos tres y no somos cinco. Lo mejor es el hecho de poder trejardear todos juntos, hablar las cosas cara a cara, mirar repes juntos, que tienes algún buen amigo que te sabe a una partida que te apoye, ese tipo de cosas. Y ahora al entrar la Superliga, patrocinadores grandes, etcétera, etcétera, creo que todos los equipos se han puesto a las filas. Creo que si no son seis o cinco equipos de ocho tenemos Living House. Y creo que todos los equipos se están volcando mucho porque el avance de la Superliga ahora ha sido muy grande. Tener Living House ayuda mucho, te fuerza a jugar, te fuerza a mejorar porque estáis todos juntos y tal. Así que el hecho de que nosotros seamos tres cuesta un poco más, pero ayudamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!